Expo San Julián 2018 Desde el viernes 14 de septiembre al lunes 17 de septiembre Espectáculos principales a cargo de artistas nacionales que animarán cada jornada Viernes 14, apertura de la Expo San Julián Sobre el escenario, un espacio para lo nuestro con la presentación de artistas locales Antidopi Juan Ben Sábado 15, sensaciones peligrosas Estelares Domingo 16, en el escenario del Nicanor Hernández Se presentará la banda Tambó Tambó A las 0 horas, el coro de la Umpa entonará el cumpleaños número 117 de Puerto San Julián Lunes 17, aniversario de nuestra ciudad Cierre de la Expo San Julián Con las presentaciones de Sebastián Molina, tributo a Ricardo Arjona Y para el cierre, Nahuel Penisi A pesar de todo hay que avanzar como se pueda, eligiendo la manera Además, con entrada libre y gratuita, en la tarde del viernes, sábado, domingo y lunes, en el Cine Teatro Talía, se presentarán las obras de teatro Felicidad, cuentos de valijas y rock'n'roll Mundo Mágico, cuentos de valijas y rock'n'roll desenchufados, la alegría y entretenimiento del teatro para toda la familia Expo San Julián 2018, más de 150 stands, feria de artesanos y productores, patio de comidas Las locaciones para este año serán Salón de Usos Múltiples Pueblos Originarios Salón de Espectáculos Nicanor Hernández Patio de la Ex Anónima Gimnasio del Club Atlético Canchas de Paddle Del Club Atlético San Julián Cine Teatro Talía Como siempre, la comunidad podrá disfrutar de las actuaciones de músicos, bandas, artistas y escuelas de danzas locales y regionales Expo San Julián 2018